Voy a echar una corneta porque la cagué, se me quedó la mochila en el lugar donde estuve compartiendo con Rebeca y filmando Y tengo el drone, tengo el computador, tengo la cámara, la otra cámara, puta un desastre, se me llega a perder, me la roban, un desastre ¡Conchetumadre por la p***! I lost one of these here, no? Ok, thank you La policía me dijo que era muy poco probable que recuperaran la mochila ellos Porque había gente no muy honesta en realidad, yo creo que ya me habrían escrito y hasta el momento no he recibido ningún mensaje Este ha sido uno de los peores días de viaje en mi vida Bueno, para recuperarme del mal rato, que todavía no lo supero, me vine acá a un costado del mercado Estoy muy cerca de la frontera con China, en una ciudad que se llama Dongbang Y nada, mi compadre ahí me está cocinando los mejores fierritos de todo Dongbang Uno pide acá lo que desee comer, cada uno cuesta entre 10 y 20 mil don, que son algo así como 400 u 800 pesos Y se los pasas al amable cocinero, el cual te los prepara en el instante De hecho ya casi que me van a entregar mi porción ahí, y los voy a acompañar con una cervecita Así que todo bien Saludos Para Chile Ya me he listo para un nuevo día De a poco voy asumiendo todo lo ocurrido Voy saliendo del hotel desde Dongbang Prácticamente a unos 20 kilómetros de China El día de hoy voy a ver la frontera De hecho, en donde creo que existe una bandera de China que se logra ver a la distancia O la bandera de Vietnam, no lo tengo muy claro Pero bueno, es la frontera de China con Vietnam Así que bueno, muchas gracias a todos por el enorme apoyo que recibí otra vez de mis redes sociales De ir y de vuelta en moto Porque de verdad que me dan energía para poder continuar Para poder dar vuelta a la página lo antes posible Y seguir con este hermoso viaje Aún con el sabor amargo por la pérdida de mi mochila Y con ello gran parte de mi equipo de trabajo Intento dar vuelta a la página para continuar disfrutando del viaje Lo bueno es que como veremos más adelante Los astros se alinearán a mi favor Trayéndome mejores noticias Así es como abandono por un momento la ciudad de Dongbang Para dirigirme al hito fronterizo que marca el punto más al norte de Vietnam Y los límites entre este país y China Pero antes un impostergable de todo motoviajero Hola, hola, hola ¿Tienes un bloco de cadena de cadena? ¿Para la cadena? Para bajar la cadena? ¿Lubricante? Ve a ver ¿Aquí? Para hacer esto Ven y ven por aquí Para bajar esto Lube, because it's dry Ah mira, delante me mostraron exactamente lo mismo Ok, thank you No se como mierda lo voy a hacer Esta hueva va a dejar la cura, zorra Pasé a otro taller y me dijeron exactamente lo mismo Yo no quise, ninguno que está acostumbrado al lubricante de cadena como tal No aceite, esta hueva es aceite de motor, para scooter Ojalá que no salga todo chorreado Pero bueno, me queda de otra Si es el segundo taller que me dice lo mismo Algo habrá quedado de lubricada la cadena Espero no chorrearme, ni chorrear mi equipaje Producto de esto, pero bueno Mientras no hayan otras alternativas, hay que conformarse Y no ponerse exquisito Vamos a la bandera El distrito de Dong Ban, en la provincia de Ha Yang Se destaca no solo por sus muchas plantaciones de maíz y de arroz Sino también por sus paisajes de montaña únicos Literalmente sacados de película Algo que no solo atrae a muchos turistas locales Sino también a cientos de turistas extranjeros Hoy es martes y pero como se ve eso da igual para hacer turismo en esta región de Vietnam La Ha Yang o Ho Yang Loop Apetece hacerse cualquier día del año Ya sea fin de semana o día de semana Las razones, ahí la tienen Los paisajes Me encuentro a unos 18 kilómetros de la bandera Que fecha un Allá está, allá está Es la bandera de Vietnam Este hito Se podrá llegar arriba me imagino Pero se nota que son muchísimos peldaños Vamos a ver qué tal Ok, hello, thank you Bueno, igual hay que subir varios escalones Y la verdad es que son de esos escalones cortitos De hecho, para llegar a la cima del monumento se deben subir 800 escalones Algo realmente agotador Eso sí, una vez arriba La recompensa visual es innegable Tiempo de marchar Hacia Cao Bang Acá les voy a dar un dato Muchos de ustedes me imagino que ya conocen la aplicación Me refiero a la aplicación Maps.me O Maps.me Esta aplicación se puede utilizar sin internet Yo la estoy utilizando ahora Porque no tengo señal en el celular Para poder guiarme mediante Google Maps Así que estoy utilizando Maps.me La verdad que es la primera vez que la estoy utilizando Vamos a ver qué tal me resulta Pero según entiendo tiene muy buenos comentarios Primeramente tú tienes que descargar el mapa Del país o de la región Para eso tienes que tener Wi-Fi Yo lo hice cuando estaba en Hanoi Pero una vez que ya descargaste el mapa Lo puedes utilizar sin tener ninguna señal Así que eso es súper, súper bueno Y él es Pablo Quien, oriundo de Estados Unidos De Los Ángeles, California Está recorriendo el norte de Vietnam Cerrando esta moto Él es profesor, trabaja en Taiwán Y vino algunos días a visitar el norte de Vietnam Me contaba Muy gentil Tuvimos una buena conversación allá en el mirador Este yo creo que ha sido el viaje Y la ruta motoquera más variopinta De todas las que he hecho Me refiero con ello A la gente con la que me he topado Rebeca Que era la primera vez que arrendaba esa motocicleta En la que andaba Nunca habían dado moto en su vida De hecho Muy valiente Audaz en realidad Como para que su primera experiencia Fuese acá en Vietnam Ahora vemos a Pablo Que seguro que tiene más de Debe tener unos 70 años por ahí Y bueno, ya todos los turistas Que ustedes han podido ver En este video Denotan de que esta es una ruta Imperdible de Vietnam Y que cualquiera lo puede hacer Simplemente hay que Tomar ciertas medidas Ciertos resguardos Y solo disfrutar Hola amigo ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo les fue en el colegio hoy día? Desconozco la razón Del por qué cada vez que uno Le habla a un niño O incluso a tu propia mascota Pone voz de imbécil Mis disculpas por ello Simplemente hice una pausa Para verificar mi ruta Y bueno, aproveché de interactuar Por un momento Con estos niños De la etnia Hmong La más numerosa De toda esta región Paso fugazmente Por Dong Ban Para tomar una de las rutas Más impresionantes De Ha Giang Que espectáculo de paisaje Espectacular El entorno Esto es como de la película Avatar Gracias Vietnam Por darme estos paisajes Que están realmente espectaculares No me voy a cansar de decirlo Está muy 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 bonito Este lugar repleto de turistas Hay un café Acá en un mirador Y la vista está espectacular Nada que decir Espectacular Me tomaría un café Pero lamentablemente Debo seguir haciendo kilómetros Bueno Bueno En este mirador No se me quedó nada Si ya la mochila La perdí Espero no volver a perder otra cosa Pasa que Vietnam te desconcentra Si eso es lo que pasa Estos paisajes, la conversación con los extranjeros La conversación con la gente local La cabeza Anda por todos lados Acá está Rebeca No, pero mejor me voy a colocar allá Y a propósito Si viste el capítulo anterior Sabrás quién es Rebeca Me detengo un momento a conversar Pero no por mucho tiempo No quiero perder otra cosa ¿Qué tal? Mejor que ayer Sí Es lo mismo que comí anoche Que es como un arroz chaufán Un arroz frito Eso sí, con carne molida Vegetales Se puede ver cebollín Puedo ver apio Le pusieron también un huevo Un huevo frito Zanahoria Está muy muy bueno No es lo que acostumbro comer A las 10 y media de la mañana Pero está bueno 35 mil dons 35 mil dons Que son Unos 3 mil 200 Cerca Más o menos Unos 1.300 pesos Fue el plato De este arroz Junto a una sopa De De Apio La cual no me comí Porque en realidad Como para el desayuno Ya sería demasiado Ya la mezcla del café Con Con el arroz Y todos los condimentos Y ingredientes Yo creo que Con eso es suficiente Me tomé mi Eso me presó el diario Así que Todo bien Vamos a pagar Con este Más que contundente Desayuno Me encuentro muy bien Preparado Para enfrentar Los próximos kilómetros Mi destino Las cataratas De Bang Yok Ubicadas Al noreste del país Este camino Está espectacular Primera vez Que puedo ir Después de Un par de días Alcanzar 70 Hasta Incluso 80 kilómetros Por hora Además Que no hay Tanto tráfico Y el pavimento Está en muy Buen estado El litro De gasolina Está como A 950 pesos Prácticamente Un dólar Así que Vietnam Es bastante Caro Con respecto A esto A la benzina Antes de que digas En mi país La gasolina Cuesta mucho más Y bla 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 Considera que Este video Fue grabado En octubre Del 2022 Y que el costo De la vida En Vietnam Es muy diferente A lo que puedas Estar acostumbrado Con el estanque Lleno Y con mi XR150L Andando De maravilla Disfruto De mi momento Favorito Del día El atardecer Algo Algo Que con estas montañas Y cultivos de arroz Se hace Aún más placentero A la vista Todo esto es Fardos Fardos de arroz De la planta De lo que queda Entre el tallo De la hoja Probablemente Sea alimento Forraje Para los animales Eso una vez Que por supuesto Que sacan El cereal El arroz De hecho Vietnam Exporta bastante arroz Al resto del mundo Solo arroz De la planta Probablemente de las habitaciones más hermosas y de los alojamientos más hermosos que he visitado acá en Vietnam, en la zona rural. Esta es mi pieza. Lo primero que les pregunté fue si es que había murciélagos acá porque me pasó ya una talla, dos veces en realidad, en Brasil y en Venezuela. Pero me dice que no, que no es murciélago acá porque el techo como pueden ver es abierto. Mi día comienza en dirección a las cascadas Van Gyok. De paso aprovecho de hacer un alto para compartir con todos ustedes el proceso del arroz, cereal que consumimos en altas cantidades pero del que poco sabemos. Por lo menos en Chile, mi país, y en gran parte de occidente. Acá adentro es que debería estar el grano de arroz, el que comúnmente conocemos. Adentro de esta pequeña vaina. Bueno, ahí tienen colgando algunas matas de arroz. Luego estas las azotan, o hay quienes utilizan máquinas, para poder extraer el grano. Luego el grano se expone hacia el sol para secarse. Y luego de eso, una vez que está seco, se meten las bolsas que se ven acá para poder ofrecerlo, para poder venderlo. Y el último proceso es el que extrae el grano blanco, como comúnmente lo conocemos y como lo comemos en occidente. Bueno, o en todo el mundo en realidad. Vietnam es el segundo país que exporta mayor cantidad de arroz en el mundo. Eso para que lo tengan considerado. Incluso más que China. Tailandia me parece que es el primero. ¿Cómo se dice arroz en vietnamismo? Jo Khin. Jo Khin. Jo Khin. Ok, gracias. Jo Khin. Ubicadas en la provincia de Cao Bang, al noreste del país, estas cataratas poseen una altura promedio de 30 metros y se ubican en una superficie de 300 metros de ancho. Son el cuarto grupo de cascadas más grandes del mundo que opera como límite fronterizo. Las primeras son las cataratas de Iguazú, que comparten Brasil y Argentina. Seguidas de las cataratas Victoria, entre Zambia y Zimbabue. Y en tercer lugar, las cataratas del Niágara, que separan Estados Unidos de Canadá. Muy, muy bonitas estas cascadas. Son como unas mini cataratas de Iguazú. Está prohibido bañarse, sino yo creo que me hubiera tirado de una. Ah, bueno. Producto de que también dentro de la mochila estaba Miyoki, es que me compré este gorrito muy tradicional, muy folclórico de acá del norte de Vietnam, por solo 50.000 don, que son 2 dólares. O sea, 2.000 pesos chilenos. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Me explicaban, y para mi sorpresa, es que una vez que cruzas el río, te encuentras con China. Las construcciones que se ven a mi espaldas son parte de China. Este es un límite fronterizo entre Vietnam y China. Hay una pasarela espectacular clavada en la roca. Estos chinos están locos, pero debe ser un espectáculo poder caminar a través de ella. Ahí arriba se ve esa pasarela y es de China. Algunas cabañitas también muy bonitas que pertenecen a ese mismo país. ¿Quién lo diría? Ahora sí que estoy, pero ya no puedo estar más cerca de China. Despidiendo mi travesía por el norte de Vietnam, me atrevo a visitar un destino muy particular, no apto para claustrofóbicos. Ubicada a solo 3 kilómetros de las cascadas y atravesando la montaña, se ubica la cueva Wom Nao, una de las cuevas más hermosas del norte de este país. Esta caverna tiene unos 400 millones de años de antigüedad. O sea, difícil calcularlo, imagínense. Es una de las cavernas más bonitas, así lo declaran las propias autoridades de turismo de Vietnam. Y tiene una profundidad de cerca de un kilómetro. No descartan seguir excavando para poder aumentar la longitud de esta. Hay una ruta en otra caverna que posee una longitud de, me parece que, hasta 6 kilómetros. Eso sí se tiene que realizar con guía. Pero para esta oportunidad he optado por esta caverna más corta. En donde no necesitas la ayuda de un guía. Muy bien conservada, muy bien mantenida, bien iluminada. Algo que no ocurría con la caverna que visité yo en Venezuela, que era mucho más agreste. No estaba iluminada, por lo mismo que había murciélagos y ratas. Acá no hay nada de eso. Muy bonito paseo. Y la guinda de la torta será visitar un complejo de pagodas con una vista espectacular de todo el valle. Incluso se alcanzan a ver las cascadas Van Ghiok. Bueno, estas son pagodas, templos para orar. Para orarle a los ancestros. A los difuntos, a los que ya no están. Me dicen que siempre hay que traer una ofrenda, la dejan allá en el altar, colocan un incienso. Y una vez que se consume el incienso completamente, recién ahí la gente que está encargada de las pagodas, de la mantención, puede tomar esos alimentos o el dinero y utilizarlos o consumirlos. Me regreso al hostel para pasar mi última noche y con ello decirle adiós a esta bella y reconocida región del sudeste asiático. Me despido de Lanz Homestay, uno de los alojamientos más hermosos de todo mi viaje. Me separan 330 kilómetros de Hanoi, una distancia considerable en tiempo, si tomamos en cuenta las características de estas rutas. A propósito, ¿recuerdan que perdí mi mochila? Seguro que sí. Bueno, gracias a algunas de las marcas que me apoyan y a muchos de ustedes, es que una vez llegado a Hanoi, me animé a reponer parte del equipo extraviado, paréntesis, hurtado. Lo más urgente, un computador y un dron. Muchas gracias a todos quienes participaron de la rifa viajera y nuevamente felicito a los ganadores. Por esta razón, es que creo más en las personas que en la propia suerte. Mi paso por Hanoi fue de unos pocos días, lo suficientes para reorganizar mi equipaje en la nueva moto y planear mis próximos destinos a la costa y zona central de Vietnam. Se vienen buenas aventuras, espero que te animes y me acompañes. Y recuerda, si te ha gustado este capítulo, dale un buen me gusta, deja tu comentario y comparte este video para que así la aventura nunca se detenga. Será hasta la próxima, te veo en la ruta. Gracias por ver el video.